Ya, si estamos haciendo, no se, estamos trabajando en Photoshop, digamos tenemos una, que se yo, tenemos un dibujito, y que paso loco, voy a hacer una capa nueva, que pasa? Ahí si, y ahí esta, tenemos que se yo, un arbolito, otro arbolito, otro arbolito, ya y tenemos, queremos mover un auto, que si, un auto que pasa por acá, que si, hay una, una carretera, y, hay un autito, que va a pasar por esa carretera, yo puedo hacer el autito, en una capa nueva, si, que señor lápiz, ni que nada, loco, impresionante, un artista, ya, entonces, eso al estar en otra capa, de hecho lo voy a convertir en un objeto inteligente, lo podría rellenar de blanco, para que no se traspasen las líneas también, y eso eventualmente, que se va a hacer, que se va a hacer todo un objeto inteligente, lo puedo hacer dentro del objeto inteligente, me meto al objeto inteligente, y hacemos una capa nueva, y le ponemos blanco, blanco a la capa nueva, por supuesto, eso no es blanco, eso sí, guardar, ya, y ahí se ve un poquito mejor, y ya, entonces, vamos a hacer una línea de tiempo, tengo estas dos capas, y quiero que el auto aparezca de chiquito, y pasa para el frente, hacia adelante, entonces, lo que podemos hacer es, transformar esto, ya, si se fijan, ambas capas, no tienen las mismas opciones, ya, y estas mismas opciones, se dan porque, o las opciones distintas, se dan porque justamente, la capa de arriba, tiene la, está convertida en un objeto inteligente, ¿Proceso? Ajá. ¿Está grabando? Sí. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo poner el auto, que sé yo, voy a hacer un fotograma clave de transformación, primero aquí, esto lo voy a llevar hacia el frente, hacia adelante, digamos, y, hacia el principio, voy a dejarlo bien chiquito, así, voy a desplazarlo para abajo, ¿Cachai? Entonces, aquí voy a hacer otro fotograma clave, y voy a hacer que esto, pase así, ¿Qué puede ser? Incluso la transformación. Ya, entonces, ahí puedo mover un solo elemento, o varios, si yo quisiera, siempre y cuando estén en distintas capas, ¿Ya? Esto de transformarlo es, siempre con un objeto inteligente, ¿Ya? si es que quiero aplicar la transformación libre, en el caso, por ejemplo, de tener que animar pelo, como habíamos dicho recién, para hacer el ejemplo, voy a hacer una capa nueva, vamos a dibujar la carita, y, acá, nosotros podemos cortar esa capa, o duplicarla, aquí vamos a pegarle un cortecito, por lo tanto, va a quedar una capa duplicada, ¿Ya? Si se fijan, capa 3, capa 3 copia, y, aquí, yo puedo aplicar, vamos a aplicar aquí un objeto inteligente, vamos a, edición, deformación de, de posición libre, y, aquí, primero tenemos que fijar algunas partes, ¿Ya? Esto no tiene, ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Eso pasó, eso pasó, básicamente, porque, eh, eh, tengo puras líneas sueltas, ¿Ya? Así que, lo que podemos hacer, voy a aplicar, de nuevo, el viejo truco de, poner el fondo blanco, se cayó el profe, ¿Cierto o no yo? Yo, yo no me he caído, loco, ¿Eh? Yo mando VTR, así que si no caes, me ha desesperado que me he caído, yo también pensé que cayó, yo también pensé que me había caído y yo, ahí volvió, yo, yo no me he caído, yo lo estoy escuchando todo el rato, ¿Ok? Todo el rato lo escuché, no es VTR, es Entel, está, está, todos los VTR, lo es Entel, los Moistar, sí, no, no, lo que ha hecho que es, bien, ya, entonces, llené el espacio en blanco, digamos, para que no pase lo que, lo que vimos recién, porque, esto genera una malla, ¿Ya? Entonces, la malla va a ser en base a, el área opaca, en este caso, obviamente, lo que no es transparencia, ¿Ya? Si es que, esto era solamente línea, como es en este caso, obviamente, eso va a generar su propia malla, y si, empiezo a hacer la malla primero acá, obviamente, esto va a pasar a, a pérdida, y como sea, se va a partir. Entonces, vamos aquí, a deformación de posición libre, ponemos un par de chinches, ya, estos chinches van a ser el ancla, y es importante hacerlo, porque, si no pongo, más chinches, y pongo un chinche acá, no más, lo que va a pasar es, que se va a mover el elemento completo, ya, por eso ponemos los otros, que van a anclar un poquito, la imagen, enter, y ahí tenemos un leve movimiento, entonces, puedo generar otro corte acá, y, si quiero, puedo volver a deformación de posición libre, haciendo doble clic acá, ya, eso, eso por lo visto, en el tiempo, igual ocupa recursos, ya, así es que, eventualmente, una vez que ustedes, ya, ya ven que esto funciona, porque está ocupando recursos, porque es un objeto inteligente, que tiene un filtro inteligente, que tiene, que está funcionando en tiempo real, o sea, está funcionando en distintos fotogramas por segundo, entonces, lo que podemos hacer es, rasterizar la capa, ya, una vez que ya estamos conformes con el resultado, y, ahí ya no, ya no trabaja tanto, ya, ya se hizo la deformación, la transformación, pero, y lo hicimos en una, en un objeto inteligente, pero, ahí se, se puede generar un poquito de movimiento, obviamente, el movimiento va a ser súper distinto, a lo que es el comercial en realidad, porque el comercial, está hecho, para que el pelo se vea como, no sé, es súper sedoso, súper brillante, súper bello, y aquí nosotros queremos indicar, claro, que el pelo se está moviendo, simplemente eso, es una, básicamente, una especie de resumen, de la acción, ya, 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 ahora, esto eventualmente, si es que, quiero armarlo en Premiere, obviamente, puedo hacerlo, en Premiere no tengo esta herramienta, de transformación de posición libre, eh, pero me puedo llevar distintos cuadros, en Photoshop, ya, guardados como PSD, estas capas, aunque no estén en secuencia, e igual me van a servir, para poner una tras otra, en un, eh, digamos, cuando estoy montando en Premiere, ya, van a quedar todas, una encima de otra, pero después, en Premiere, yo las puedo ir desplazando, ya, hacemos esto, mismo que, que tenemos nosotros acá, ok,